¿Qué es la formación investigativa hacia los estudiantes? ¿Qué es la formación investigativa hacia los estudiantes? Bueno, este primero congreso tiene la finalidad de motivar a los estudiantes a participar en lo que es la investigación de diversas maneras, sea tanto que ellos mismos deseen investigar y a la vez también tiene la finalidad de que los estudiantes puedan difundir los trabajos de investigación que vienen realizando en los diversos ciclos, principalmente el octavo y décimo ciclo. Bien, el motivo de la realización de este primer congreso de ciencias y humanidades es la de difundir los trabajos de investigación de los estudiantes de octavo ciclo y décimo ciclo. Esto es en base a las líneas de investigación que son propuestas por la escuela profesional. Este primer congreso desarrollado por la Universidad de Ciencias y Humanidades es un congreso que busca que los estudiantes puedan participar con sus trabajos de investigación en las líneas de investigación decididas por la escuela. Estas líneas de investigación, en el caso de la carrera profesional de ingeniería electrónica, son las líneas de telecomunicaciones, automatización y control, sistemas embebidos que es muy transversal y redes y comunicación de datos. Bueno, se encuentran totalmente motivados, ahorita justamente más de la mitad de nuestros estudiantes están trabajando a tiempo completo, están coordinando con sus propios asesores, profesores de diferentes cursos, la manera como poder articular y mejorar este trabajo en este congreso de investigación. Bueno, ahí existen diferentes maneras, uno de ellos es, se les está dando la facilidad en el manejo del tiempo, alcances que pueden ser percibidos por parte de los profesores en cómo poder mejorar sus notas, y creo que lo más importante en todo esto es que les sirva a ellos como persona para poder desarrollarse profesionalmente y ver que en el mundo, en este mundo actual donde estamos viviendo, falta mucho la investigación. Muchas de las necesidades que padece nuestro país y a nivel mundial es justamente cubrir las necesidades, y esto no se puede cubrir si es que no hay investigaciones desde el punto de vista económico, financiero, contable, de ingeniería, en la medicina, en las diferentes áreas de las demás profesiones. El trabajo que se ha venido desarrollando con los estudiantes de manera progresiva en investigación ha sido de una forma muy perseverante, teniendo en cuenta que no tenemos esa cultura investigadora. Sin embargo, poco a poco los chicos han descubierto que a través de la investigación podemos de alguna forma solucionar algunos problemas sanitarios, pero además les da esa oportunidad de poder también intercambiar experiencias con otros estudiantes. Tal es el hecho del congreso que se está realizando en Tumbes, donde están participando estudiantes de diferentes ciclos, e incluso están presentando trabajos de investigación. Asimismo, en otras actividades que les permiten desarrollarse de forma integral, que es lo que justamente está apuntando la Universidad de Ciencias y Humanidades. Bueno, principalmente los estudiantes de educación están motivados en querer participar, querer exponer sus avances de investigación y también a la vez querer recibir sugerencias, tanto de los jurados o de otros estudiantes que van a ser parte del público asistente. ¿Están haciendo consultas? Algunos ya se están inscribiendo también para las actividades. Bien, los trabajos de investigación se vienen desarrollando en base a las líneas de investigación propuestas. Tenemos cuatro líneas en la escuela, que es la de desarrollo de software libre, tecnología de la información, sistema de información gerencial y redes y comunicación de datos. En cada una de estas líneas existen asesores especializados que, juntamente con los estudiantes, vienen desarrollando todos sus trabajos. De igual manera, se les motiva a los estudiantes a la participación en congresos, como lo que es CONEIS y este tipo de congresos que se vienen efectuando a nivel nacional. Ellos actualmente están muy motivados. Ellos cuentan con una formación en investigación desde los primeros ciclos hasta el décimo ciclo. Esto les permite a ellos tener dentro del modelo que nosotros les ofrecemos un proceso de formación de investigación formativa. Esta investigación formativa hace que el estudiante en los primeros ciclos sepa leer adecuadamente, redactar, argumentar, luego conocer las metodologías de investigación. Finalmente, plantear un proyecto de investigación que es vinculante a la tesis que él realiza de pregrado. ¿Qué es el Perú? Primeramente, les da las bases teóricas para poder, a futuro, sin caso ellos desean, tener artículos de investigación que puedan colocarlos en revistas indexadas, llámese Scopus, Medanly, Cielo, Latindex, entre otros. Y una de las fuertes, digamos, necesidades o lo que existe una demanda insatisfecha en nuestro mercado nacional es que el Perú no tiene artículos de investigación. De alguna manera, nosotros estamos creando semilleros que a futuro puedan cubrir esa demanda insatisfecha y dar un granito de arena a las necesidades que exige nuestra sociedad. La investigación en nuestros estudiantes les permite explorar nuevos campos de acción. Es importante que la enfermera de la Universidad de Ciencias Humanidades está preparada no solo en el campo asistencial, en docencia y administración, sino también hacer investigación aportando en la solución de los problemas sanitarios en los diferentes campos de acción de la enfermera. Ellas pueden desarrollar investigación en hospitales, en clínicas, en la misma comunidad y eso le va a permitir que está contribuyendo en el desarrollo de su país. Bueno, la Universidad de Ciencias Humanidades en sus objetivos también pretende lo que es lograr la investigación y la proyección social. Son dos objetivos articulados y el propósito que el estudiante pueda realizar investigación va más allá de solo hacer investigación por un grado, por una calificación, sino también por querer aportar a nivel social, querer innovar en cuestiones pedagógicas, querer de repente atreverse a crear o probar nuevas metodologías de enseñanza que puedan contribuir lógicamente en su rol docente. Esa es una de las finalidades o lo que se espera lograr con la investigación. Investigación involucra no solamente la parte de la profesión, particularmente la carrera de ingeniería te permite trabajar en proyectos multidisciplinarios, ya sea con temas que tienen que ver con ciencia de la salud, en educación, en contabilidad. Básicamente hoy en día la información está en todos los sectores y en todos los aspectos, en el trabajo, en la educación, la parte de hacer investigación y ser partícipe de proyectos multidisciplinarios es importante para todos los estudiantes. Los beneficios de realizar trabajos de investigación les va a permitir a ellos obtener capacidades importantes que nosotros buscamos, que realmente le van a servir tanto en el terreno académico como profesional. El realizar un proyecto donde se estipulan una problemática real que sea resuelta con tecnología actual les va a permitir a ellos, ya dentro de su proceso laboral, poder realmente mostrar la capacidad que ellos tienen para abordar estos temas y brindar una solución real y conveniente a la empresa. Gracias por ver el video.